El Córdoba B empató a uno en su último partido frente a Lutrera en la Ciudad Deportiva. Y nosotros, para charlar de todo lo que pasó en ese partido y, por supuesto, de la próxima jornada, estamos con el portero del filial, con Llamas. Llamas, cuéntanos un poquito el balance que había hecho. Ya han pasado algunos días de ese empate, aún en el último partido. Pues bien, un buen punto que nos sirve para seguir ahí pegados en la zona de arriba. Seguir invistos, una buena racha. Tenemos una dinámica positiva. Si es verdad que yo creo que hicimos méritos para llevarnos los tres puntos, pero bueno, ya pensar en el próximo partido contra San Roque. Es verdad que habéis sido capaces de adaptarnos a muchas circunstancias, a ir por delante, a remontar un partido. Y el otro día nos ponemos por delante, pero empataron muy rápido. ¿Había hablado de lo que pudo pasar? Sí, además estábamos en un buen momento. Quisimos buscar el 2-0 y en un despiste, bueno, encajamos el 1-1. Y si es verdad que nos costó tanto a nosotros como a ellos ya llevar la iniciativa. Yo creo que si el partido duraba cinco minutos más, hacemos el 2-1. Pero si es verdad que entró el partido en una dinámica un poco de ida y vuelta. Y estuvo ahí la cosa. De momento, charlábamos antes. Seguimos invistos, los únicos equipos invistos de momento nosotros. Y el líder, el Algeciras, dice mucho del buen comienzo de competición que habéis hecho. Hombre, es importante. Al final, si no pierdes partido es porque estás haciendo las cosas bien. Es verdad que ahora hemos pasado unos temas extradeportivos un poco complicados, pero a nosotros no nos ha evadido de nuestra parcela, que es entrenar y jugar. Y nosotros intentar trabajar y competir lo mejor posible para seguir con esa racha. Algo que también se está haciendo muy bien, que además te incumbe directamente esa parcela defensiva. Tan solo tres goles los que hemos recibido desde ese inicio somos sólidos defensivamente, ¿no, Llamas? Sí, además el Mixtec quiere que nuestra fortaleza sea a partir de ahí, de la solidez defensiva. Somos un equipo que nos protestamos bien en ataques e incluso no haciendo las cosas muy bien. Tenemos en todos los partidos tres, cuatro ocasiones y si ganamos solidez defensiva, pues yo creo que no tendremos problemas para enfrentarnos a ningún rival. Hemos dicho que el otro día jugamos en la Ciudad Deportiva como locales. Cuéntanos, ¿sentiste ahí a gusto con la gente cerquita? Mucho mejor. Mucho mejor las dimensiones y la superficie, mucho mejor. Y yo creo que se vio un partido vistoso con intentar tocar el balón desde atrás y bastante bien. Además, a la gente le pilla bastante más cerca que Montilla y se notó el apoyo, se notó el apoyo. Justo el día de antes de enfrentarnos a Lutrera, estaba aquí convocado con la primera plantilla. Hablábamos antes de todas esas circunstancias. Cuéntanos un poquito cómo lo estáis viviendo porque al final sí que de alguna manera se os está dando esa oportunidad a vosotros. Alberto, que también trabajando contigo ha estado tú también trabajando con la primera plantilla en la pretemporada. Cuéntanos, ¿cómo vivís toda esa situación vosotros? Muy orgulloso de poder participar con el primer equipo. Si estamos aquí es por intentar promocionar a futbolistas, entrenadores y demás. Y es un aliciente para poder ver que trabajando y las cosas pueden llegar. Hay que trabajar, hacerlo bien en el B primero, conseguir resultados, seguir la buena racha. Y después, a partir de ahí, todo lo que venga, pues bienvenido sea. Vamos ahora centrando en el próximo rival. San Roque de Lipe viene de empatar frente al líder, el Algeciras, que de momento lo había ganado todo. Y ahora va el San Roque y le empate, le empata. ¿Cómo lo estáis analizando vosotros? ¿Habéis hablado ya de ello? Sí, hemos hablado del San Roque, es un buen equipo. Intenta tocar muy… tiene un buen trato de balón. Además, en su campo va a ser complicado con su gente y además viene de un resultado positivo. Ante el intratable Algeciras, pues supongo que vendrá con la moral un poco su vida. Pero intenta hacer un buen partido y sacar un resultado positivo de allí. ¿Algunas claves, alguna… bueno, no sé si hay clave ha dado ya el míster para conseguir esa o intentar conseguir esa victoria? Pues eso, seguir siendo sólido defensivamente. Arriba las ocasiones que generemos, intentar materializarla y con tranquilidad. Para terminar, Llamas, siempre decimos mensaje a la afición. Decías que el otro día estuvieron más cerquita vuestra en la ciudad deportiva. Están y os quieren mucho, ¿eh? Quieren mucho la afición del cordobés, el cordobésismo al cordobés y más después de cómo estáis haciendo las cosas. ¿Qué mensaje le lanzas tú a ellos? Pues nada, que muchas gracias, que intentaremos estar a la altura que se merecen, que trabajaremos todos los días por intentar demostrarle el cariño que nos mandan y que estamos ahí peleando siempre. Pues nos quedamos ahí con esas palabras de Llamas. Después de ese gran arranque de competición del filial, ya saben que vienen de empatar a uno frente a Lutrera, pero tendrán su próximo compromiso frente a San Roque de Lepe.